Ella es... Pamela Jabalco Un fuerte apoyo para ella Más fuerte Que parezca la suerte de Mizar Muchas cosas que han estado diciendo de ti Pues lo que quieren es un parámetro de mi Sé que te han dicho que no soy libre, que soy muy malo No me he compasado, me gusta el cuido y la tu vida Tu vida en Dios, al que no se recuerde Nunca hagas caso cuando llegue al frente de mi Porque en mi vida la he cambiado por mi Así es el poco, ni gente nada, ni solo nada De hacer los daños, soy un cariño Tu vida es mi vida Pero aparatado Solo el Señor ¿Qué está pasando con el cumpleaños de esta noche? ¿Cómo están? ¿Están aquí? Sí ¿Van a cantar? Sí ¿Quién sabe por qué no dice la canción? Vamos a cantar entonces, dice ¿Quién sabe por qué no dice la canción? No, no... ¡No! 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 En la vida no ha sufrido, no podemos ser de los santos En la vida no ha sufrido, no podemos ser Por una simple gente que se guarda De pasiones que me alentan, no sea difícil Pero no me voy, porque mi amor está en su amor En la vida no ha sufrido, en la vida no ha sufrido En la vida no ha sufrido, en la vida no ha sufrido En la vida no ha sufrido, 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 en la vida no ha sufr No tengo como yo tanto perderte Ay, si quieres a ti Y yo quiero que tú quieras con quererte Si quieres mi vida Comparando a nada sin cruz de su Si quieres la vida Comparando a nada sin tus besos Ya ves, cariño, así te quiero Ya me escondigo, que por mi dueño Amar, bendito, que constante Seré conmigo, tu amor romántico Ya me escondigo, tu amor romántico Ya me escondigo, tu amor romántico Ya me escondigo, tu amor romántico No trabajadores No trabajadores No trabajadores No trabajadores Conmigo, tu amor romántico No te enseñohmases No trabajadores Gracias.